Decía Oliver Tots que la peor forma de perder una oportunidad es ni siquiera saber que la teníamos. Así es que el día de hoy vamos a conversar con Lucila Padilla, nuestra gente de Bienes Raíces, Pratos y cada uno de los momentos de nuestras vidas acerca de oportunidades, oportunidades y más oportunidades en el mercado mobiliario. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien por allá? Perfecto, contentos de verte Lucila y sobre todo porque hay novedades, hay oportunidades que yo creo que obviamente no deberíamos de dejar pasar. Así es Silvia, pues gracias por la oportunidad de compartir este momento contigo y con todos los que nos... Sí, creo yo que es muy importante que en medio de todo lo que hemos pasado de pandemia, de coronavirus, que ya no queremos ni oír de eso, pongamos nuestra vista hacia adelante y nuestra mente en lo positivo y lo bueno que tenemos en este momento en nuestras vidas. Y para muchos de nosotros, los que tenemos o no tenemos casa, hay oportunidades en el real estate. ¿Y a qué me refiero? Pues a que tenemos en este momento, como muchos saben, es un momento histórico de las tasas de interés que están sumamente bajas y accesibles, lo que se llama cheap money, ¿no? Que tienes acceso a dinero fácilmente o muy barato. Entonces eso crea oportunidades para las personas que quieren invertir en bienes raíces. Hay tres cosas que yo les comento que hacen que la inversión en bienes raíces sea positiva. Lo que les decía del dinero barato, que ha probado a lo largo de los años, todos los años, que el mercado va en un buen progreso. Que las casas son una inversión sólida. Eso es algo que está probado. Y el tercer punto que es muy importante es la inmigración que tenemos en nuestro país, Canadá. Es muy importante la política de inmigración cuando estás hablando de invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una inversión, compras una casa para rentarla, por ejemplo, tú quieres saber que vas a tener gente que va a pagar la renta. Entonces, desde el año 1913, por ejemplo, no se había puesto un target tan alto de 400 mil inmigrantes por año para traer en los próximos tres años a Canadá. Eso es un target bastante alto. No nos damos cuenta de la importancia que tiene, pero lo vamos a empezar a ver en cuanto se abran las fronteras. ¿Me explico? Sí, pero sin duda, porque el gobierno canadiense se está preparando para la recepción de estas familias. Y obviamente, pues todo va desencadenándose, todo va relacionándose ahí en la economía. Entonces, bueno, obviamente es un excelente momento para hacer esa inversión. Si ya sabemos, si ya lo anunciaron, bueno, pues hay que prepararnos. Ustedes saben, primero hay que llamar a Lucila Padilla. Pero mira, te está mandando ahorita un mensaje Graciela y te pregunta, ok, Lucila, sí, pero ¿dónde? En la provincia de Ontario, ¿dónde me sugieres que haga yo esa inversión? ¿Cuáles son las ciudades? ¿Me voy a Richmond Hill? ¿Me voy a Oakville? ¿Me voy a dónde me voy? A Mississauga, a Brampton, a Brampton. ¿Por dónde está la inversión? ¿Dónde está la oportunidad? Exacto, sí, muy buena pregunta, porque definitivamente que aquí en el GTA, en lo que es el Greater Toronto Area, Toronto y los alrededores, pues hay todavía algunas posibilidades, dependiendo de tu presupuesto, definitivamente que Toronto es una de las áreas, el GTA, vamos a decir, no exactamente downtown Toronto. Dependiendo de tu budget, es como vas a ir definiendo hacia dónde, pero en general, yo tengo un análisis de varias ciudades de Ontario, varios pueblos, regiones de Ontario, que yo con mucho gusto les puedo proporcionar a quien quiera tener esa lista completa. Es una lista de como 11 ciudades y se las voy a mencionar para que tengan una idea, pero el que quiera tener la lista completa y por qué cada una de las ciudades estas que voy a mencionar son una posibilidad de inversión, cuál es el precio en average, cuál es el rental average, cuáles son las posibilidades de crecimiento de esas ciudades, en dónde están, hacia dónde van. Hay muchas razones por las que hay que escoger una inversión en una ciudad o en otra, dónde tú estás y qué tan lejos quieres manejar para llegar a ella, por ejemplo. Es una serie de factores, pero aquí les mando a, les voy a comentar esa pequeña lista que yo ya tengo reunida. Hamilton, por supuesto, es uno de los que ha estado por muchos años en top of the list, en el número, como número, casi número uno de la lista. Y ha crecido muchísimo en valor Hamilton también. Entonces, para los que compraron años atrás, ahorita están viendo los frutos, pero para los que quieren comprar ahorita, igual, hay todavía oportunidades. No es que ya se acabaron, ¿ok? St. Catharines, que también está ahora en ese área de registro. ¡Ballísimo! ¡Ballísimo! ¡Ballísimo, St. Catharines! Sí, definitivamente. Welland, que está también hacia esa área, digamos, identificado como uno de los towns, pueblos, que está en desarrollo, dado que Hamilton ha crecido tanto, St. Catharines se viene a colar con la situación de Hamilton. Y, por supuesto, en este último año, Welland ha estado dando también mucho que decir para los precios que están ofreciendo y las oportunidades de renta que están ofreciendo. Tenemos también Peterborough, que es otra ciudad que se ha destacado mucho por ser una ciudad de seniors, para muchos seniors, porque tiene buen hospital, tiene buen acceso de vías de transporte. Entonces, hay diferentes opciones dentro de Peterborough, no solo para seniors, para diferentes inversores, tipos de inversionistas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que hay diferentes tipos de inversiones. Hay inversiones donde tú vas a querer un tenant que sea un profesionista, inversiones donde vas a tener un tenant que sea un estudiante, inversiones donde vas a tener un tenant que va a ser un senior también. Hay una serie de opciones. No crean que solamente es comprar y rentar. Hay otros tipos de inversiones. Oye, Lucia, aquí además, como que tú, o sea, a veces escuchamos la palabra inversionista y se nos, o sea, y viene a la mente, bueno, alguien con miles de millones de dólares, pero no necesariamente, ¿no? Así es, y eso es lo más padre de esta situación de invertir, porque lo puedes hacer en grupo también. Y eso es lo más posible, digamos, es de las cosas que más sugiero, porque una inversión no vas a estar viviendo ahí conviviendo con la otra persona. Vas a tener un inquilino, que vas a tener un negocio en común con alguien y vas a poder tener, de hecho, es una buena idea hacer, como decimos en inglés, un joint venture, hacer una sociedad con una persona y comprar una propiedad de inversión. Y con el tiempo, si no has comprado tu casa, pues te puedes hasta comprar tu propia casa con esa primera inversión o comprar una segunda inversión, ¿verdad? Amo esa, perdón que te interrumpa, pero amo esa idea, yo nunca la había escuchado, y con Lucila Padilla, nuestra gente de Bienes Raíces aprendemos, pues, muchas cosas, acerca de, ok, a lo mejor yo no tengo todo el dinero, pero entre Juan, Paco, Luis, Pedro y Sofía, entre todos, podemos comprar esa propiedad. Y esa es una excelente inversión. Sí, definitivamente, especialmente, pues, los jóvenes ahora para poder entrar al mercado y poder tener como algo con que empezar, ¿no? Y a las parejas que están también sin una casa todavía y no tienen, a lo mejor, muchas posibilidades de comprar su primera casita, pues hay que hacerlo de alguna manera, entrar en este mercado a multiplicar lo que tengas entre varios. Algunos tendrán buen crédito, otros tendrán uno más o menos, algunos tendrán un buen ahorro, otros tendrán un buen crédito, un buen ingreso. Se hace un equipo y se combinan los esfuerzos de esa manera. Así que, adelante con eso. Es una sola llamada que necesitan hacer para investigar cómo hacerlo, cuáles son los pasos. Realmente, los motivó a que no se detengan por una idea, que no sea un obstáculo, un ideal de que, oh, es que yo no tengo buen crédito, oh, es que yo no tengo buen ingreso. Si lo hacen en conjunto, es todo más fácil de hacer bueno. Pero, por supuesto, hay que aprovechar esa oportunidad. Oye, y te mandaron muchísimas gracias también a Carlos. Te pregunto acerca de tu opinión acerca de Milton. Mira, Milton tuvo un gran boom en un momento hace unos 10 años. Milton sigue siendo una opción también. Sin embargo, hay que identificar cuál es el presupuesto que tienes porque Milton se ha ido bastante alto en precio. Entonces, estamos hablando de oportunidades que se pueden dar en muchos lados, pero dependiendo de tu objetivo, cuál es tu meta, digamos, cuál es el tipo de renter, de tenant que tú quieres tener también. Y qué tan lejos estás tú de esa área de inversión, porque también hay que tomar en cuenta que hay que tratar de no estar tan lejos, como dicen, al ojo del amo en volta del caballo. Entonces, Milton también está considerado dentro del GTA como una opción viable, pero para eso, pues también hay que tener en cuenta tu presupuesto y el tipo de tenant que tú quieres. Otra de las ciudades que tenemos también en la lista está Kitchener-Waterloo Area, increíble lo que ha pasado ahí también. El gran boom que han tenido de unos años para acá. Bury es otra gran oportunidad que ha crecido bastante el valor, todavía encontramos oportunidades. Brownford es otra de las ciudades. London es otra de las ciudades que tenemos también en la mira. Y para todas estas ciudades tenemos formas de apoyar a nuestros clientes. Entonces, estoy yo situada en el GTA, sin embargo, tengo el network de agentes que son especializados en las zonas específicas donde mi cliente necesita el apoyo. Así que estamos bien preparados para darles el mejor apoyo con todo lo que necesiten para inversión. Y también es muy importante el asunto de cómo prepararse para la hipoteca cuando estás hablando de este tipo de compras. Por eso les comento, si estás pensando que la oportunidad ya se pasó o que no tienes suficiente dinero ahorrado, si tú tienes una casa, si tú ya tienes una casa, es muy probable que tengas esa oportunidad en las manos si no te estés dando cuenta. Si tú tienes una propiedad. Perdón, pero Lucila, te preguntan acerca de tu opinión de adquirir una propiedad pensando en esto de la inversión y rentarla. ¿Qué piensas al respecto? Sí, esa es una de las formas de invertir. Hay varios, hay diferentes formatos, digamos. Tú puedes comprar una casa para renovarla y venderla. Eso es una forma de inversión. Tú puedes comprar una casa para renovarla y luego rentarla. Y entonces subes el valor de la casa y traes una mejor calidad de tenant, por ejemplo. Entonces, y el otro es comprar y rentar. Simplemente no tener que hacerle nada a la casa. Llegas y tomas posición de la casa y la pones en renta. Definitivamente que una compra de inversión, yo sugiero verla a largo plazo. No es como una cuestión en la que tú vas a ver el dinero invertido un año y el siguiente año triplicado. No se trata de eso. También hay que verlo como un negocio. Y un rental property es un tipo de negocio. Entonces, hay que informarse bien. Hay que tener todo el conocimiento y la educación sobre el tema, ¿verdad? De qué implica hacer la compra. En realidad, en el long term, esto de las rentas es positivo. Yo es como lo he visto. Lo he visto que el dinero se va creciendo año con año, día con día. Y los gastos, pues, realmente no son mayores cuando estás rentando. Porque alguien está pagando básicamente todos tus gastos en general. Claro, ¿no? O sea, te ayudan a pagar la hipoteca, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, bueno, ya lo saben, amigas, amigos. 6-4-7-9-26-58-29 es el teléfono de Lucila Padilla. Nuestra gente de Bienes Raíces para todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas. 6-4-7-9-26-58-29. Y comenzamos diciendo, Lucila, que la peor manera, la peor forma de perder una oportunidad es no saber que la teníamos. Así es que ya sabemos que está ahí la oportunidad. Sin embargo, hay otra frase que dice, las oportunidades también tienen fecha de expiración. Así es que, pero llama ya a Lucila Padilla. Aprovecha esta oportunidad de la que nos conversa Lucila. Y si quieres una charla, bueno, solamente ponte en contacto con ella, Lucila. Sí, por favor, denos una llamada. Y por último, yo les quiero decir nada más que el mes de julio y agosto son meses muy buenos para las personas que están pensando en una inversión. Porque tenemos un poco de menos competencia. La gente a veces anda distraída con sus vacaciones de verano. Entonces, hay que tomar la oportunidad de julio y agosto de ser posible. Así que, a la orden. Perfecto, 647-926-5829 es el teléfono de Lucila Padilla. Y bueno, yo siempre te invito a que la visites a través de su página web lucilapadilla.com lucilapadilla.com Y como siempre, muchísimas gracias, Lucila. Me encantó platicar contigo. Y por favor, aprovechen esas oportunidades. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.